Un canal bajista es un patrón que se caracteriza porque el precio se desplaza dentro de dos rectas paralelas, pero con pendiente negativa. La parte superior del canal se denomina zona de resistencia y la parte inferior zona de soporte. Y la condición que hay que cumplir este patrón para que sea válido es la de tener al menos dos puntos de apoyo en la base del canal y tres en la parte alta, o bien tres en la zona de soporte y dos en su parte alta, de manera que hemos de tener siempre como mínimo cinco puntos de tangencia en el canal. La operativa, cuando el precio está dentro del canal, se limitará a abrir largos en la base y cerrarlos en la parte alta del canal, que es la zona de resistencia. También podemos abrir cortos en la parte alta del canal con objetivo de caída en la base del mismo. Deberíamos estar atentos a la posible salida del precio del canal, pues si este termina rompiendo la parte alta, puede decirse que la fase correctiva ha tocado a su fin. De lo mismo modo, si este perfora la base del canal, cae esperar una aceleración del movimiento correctivo, que recorra también la anchura del canal como mínimo. Como ejemplo, tenemos el gráfico semanal de largo plazo, el euro dólar. El precio cotiza en la parte alta del canal por definición resistencia. Luego, si hay un momento ideal para lanzarse a la piscina por el lado corto o bajista, debería ser justo ahí, en la parte alta del canal bajista de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.